Este sábado en el aeropuerto de Laguna del Sauce, un jet privado argentino con siete tripulantes salió de pista al aterrizar. Como consecuencia del impacto rompió el tren delantero y su tren trasero terminó enterrado. En la aeronave viajaban cinco pasajeros mayores, un menor, el piloto y copiloto. El único lesionado fue el piloto, sufrió apenas una erosión y se encuentra fuera de peligro. El hecho ocurrió en la pista 1901 y despistó sobre la cabecera. Como consecuencia del accidente, la pista permanecerá cerrada durante toda la jornada. Los primeros testimonios indican que la pista resultó corta para el sistema de frenos del avión, que debió aterrizar en condiciones peligrosas por el mal clima. Gracias por ver el video.